Hola a todos y bienvenidos a mi canal de nuevo el día de hoy quiero compartir con ustedes una receta que a nosotros nos encanta que para ser sincera no la comemos muy a menudo pero si nos gusta mucho básicamente es pollo apanado o conocido también como chicken fingers y lo voy a acompañar con verduras al horno así que empecemos y 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